Problema, seguiré insistiendo, todo juego que se hace debería tener una opción en la que el ordenador se adapta a un modo que no estás streameando y a un modo en el cual sí estás haciendo streaming. ¿Me hago entender? No, no, no. 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 Me acaban de robar en mi cara, podemos decir. No, no. Eres muy pesado, eres muy pesado, eres muy pesado. No, no, no. Hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal estás, qué te pasó con la cuenta, cuéntame. Sí, sí, sí. Fuera, fuera. Y tuve que borrar, tiré, eres muy pesado. Muchísimo, muchísimo spam, tío Vamos para acá Vamos para acá ¿Qué es esto? Vale Bueno, mis amigos me mandaron un link a un server y resulta que era mayor de 18 Entonces mandaron mensajes así porque si yo me salí, pero al verificar perdí el Discord Ah, pues, muy bien ¿Qué buenos amigos tienes tú? Permíteme que te lo diga ¿Qué buenos amigos tienes? Tienes muy buenos amigos, la verdad Si esos son tus amigos, no veas a tus enemigos entonces Porque para tener amigos así, tío No Este me huele un poco a sobaco Iré porque Apuntando a través de las paredes No, no, no No, no No, no, no Me estaba pegando Este es un normal Ahí está, pillando un píxel de mierda Y otro arriba Entre ellos no se matan, ¿no? Vale No, 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 no Ojalá, pero no se puede No, 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 no Vale, bro ¿Quieres que te pase clase para la Makarov? No, ya tengo yo clase Ya tengo clase No te preocupes No te preocupes A mí la que me gusta un montón es la OTS, tío Tiene muy buena pinta esa arma La PPSH me parece que esta temporada está muy bien Te iré insistiendo Para mí ese tío yo creo que llevaba algo Fuera de coñas Este de aquí Para mí llevaba algo Porque muchísimas veces te estaba apuntando Antes de asomarte Iba haciendo como un traqueo a través de la pared Yo sé que por norma general Si jugabas en móvil Está muy roto el aim assist Demasiado De hecho, para mí ya es Aimbot Al punto en el que está Pero me pareció un poco extraño, tío A mí las veces que me mató Había momentos que hacía cosas raras Es decir, la mira y tal Pero bueno Es que literal Parece un AirPod No sé Yo lo único que te digo Es de que a mí la OTS me gusta Lo que hiciste es eso En el pase de batalla Darme un segundo Ahora venimos aquí otra vez En el pase de batalla había apariencia para la OTS Es esta, ¿no? No, Lapa Basura Para la Bison DRH Y no hay apariencia para la OTS, tío Mira La apariencia que debería ir para la OTS Incluida aquí Es la que va en la esquina esta Que parece como un demonio de madera Literal Literal Por norma general Todas las temporadas Meten Para la nueva arma Una apariencia Para la nueva apariencia Siempre meten una arma Y meten para la Lapa Sin más O sea No me disgusta Pero no tiene sentido Siguen metiendo estas basuras Que a nadie le interesa La PPP Bison Sin más No tiene mucho sentido Este color dorado No tiene ya sentido Entonces sacar el color oro a ella La DRH ¿Veis? Y aquí me falta una apariencia para la OTS Sin más Cositas Seguimos Pero eso No sé Te tienes que fijar Preocupándose por las gallolas ¿Quién? Yo me refiero a tus colegas Si para ti esos son colegas Mal vas Era lo que te había dicho hace un momento Vas como el culo En plan con esa clase de colegas Que llevas O que crees tener Por cierto Yo no soy amigo de nadie ¿Vale? Eso que quede claro Con el tiempo El roce Igual puedo llegar a pillar cariño a alguien Pero amigo como tal Yo no considero A prácticamente nadie Pero tío Esto ya te lo digo yo Como persona ajena a ti Yo soy tú Y esa gente Me alejaba de esa gente No te compensa Tener gente así a tu lado Pues bueno Obviamente cada uno Que haga lo que crea que deba hacer ¿No? Todo el mundo va por mí Todo el mundo va por mí Mira Este vuelve Se da la vuelta y va por mí El otro igual El otro igual Sin más Sin más No me apunta donde yo quiero Que me apunte Y ya está Te va a tomar por culo Perro de mierda Y ya está No me apunte Te va a tomar por mí Yo estoy apuntando Yo estoy apuntando Pero tú me apunte Que me apunte Yo estoy apunte Sobre de mierda Lores Yo estoy apunte Bueno, el subnormalito, tío El que no está haciendo nada Y se mete con un francotirador Para ver que pica, tío Nada, sin más, tío El personaje no me va donde yo quiero Y ya está, tío ¿Dónde te doy, perro? Nada, de locos, tío De locos De locos Entre ellos no se matan ¿Para qué, bro? Nada, eh No va de las balas donde yo quiero, tío No va de las balas Nada, veis Pasa uno Y el otro Más pendiente de dispararme a mí Que de matarse entre ellos, bro Cositas, tío Cositas Nada, tío Sin más Este es el subnormal que había que matar Y el que va a ganar la partida, tío Es este Este es el subnormal Ese es el subnormal que me tengo que quitar de en medio No, no, no Mira Mira Si este es el teclado ¿No? ¿Vale? Yo como voy a jugar con las flechas ¿Vale? Espera, a ver Si más o menos enfoco bien Sí, ahí Más o menos ¿Veis? ¿Cómo voy a jugar con flechas? ¿Cómo voy a jugar con flechas? ¿Me hago entender? ¿Me enseña set up? ¿Me enseña set up? Sí, set up Sí La cámara la tengo muy corta, bro La cámara la tengo muy corta Mira A ver Aquí estoy yo ¿Vale? Aquí está un monitor Aquí está el otro ¿Vale? Obviamente Es que tengo muy corto el cable ¿Vale? Es decir Puedo Aquí tengo ¿Cómo se llama? La Bueno La luz Ahí como puedes ver Aquí tengo un Gohan Ahí tengo el ratoncillo Y sin más Y ahí al fondo Pues tengo dos Bardock Y la bebida Obviamente aquí tengo Bueno, una nota Y una cuchara Y detrás de mí Pues ahí ¿Veis? No sé si lo ves de esta manera Así un poquito tal Ahí tenéis el El croma Que de hecho ¿Veis? Ahí ya desaparece ¿Veis? Mirad el borde ahí arriba Ahí está el croma ¿Cómo que tengo corto el cable? Mira Pues mira Si yo cojo y tiro ¿Ves? Ya está tenso ¿Ves? No sé si me hago entender ¿Lo ves? Bueno Y si es el otro cable Pues no sé, tío Nunca me he puesto a medírmela La verdad Ya, ya, ya Si pillarlo lo pillé Pillarlo lo pillé Pero nunca me he puesto a medírmela La verdad No me apetece No he visto la necesidad Hombre, el cable tiene que estar tenso Si no está tenso Tiene problemas Y tendría que ir al médico Oye Ahí está la OTS Le tengo arma O sea, le tengo apariencia Y me parece que es muy buena la OTS Pero claro Me gustaría poder tener una skin A mí y llevarla así tal cual Vale, vamos a hacer una cosa Es que estoy atascadísimo, tío Armamento Inventario A ver si nos toca ya de una puta vez esta skin La verdad Duplicados, ¿no? Vale, perfecto Como siempre Qué raro Vamos a ir a tienda Caja afortunada, ¿no? Cajas ¿Qué cajas? Mierda Vamos a ver si nos toca la Asval Al final es lo que a mí me interesa Vale, en destacado Creo que ya había enseñado Pero bueno, lo vuelvo a enseñar Ahí está, mira Corazón astronómico La nueva caja que me dieron de la suerte Me dieron la PPSH Me dieron la Eagle Me dieron esta basura Y me dieron obviamente la La Delta ¿Para cuándo? ¿Qué? Una Aca legendaria O la skin O la skin ¿Me la vas a dar? Nah, que va Mira, ya estamos en la tirada Que nos costará 500 Teríamos 1000 y pico 1300 o algo así Y nos quedamos con 302 De aquí tiré Y me tocó esta basura Y me tocó la Katana De aquí tiré De aquí tiré Me dieron otra Katana más Como que no me llegaba con una Una termita de mierda Y una ballesta de mierda ¿Qué? Que me podía dar una skin De personaje Que me podía dar Una apariencia de arma legendaria ¿Qué? Eso existe Eso existe No sabía yo De aquí tiré Me tocó esta basura De aquí tiré Me tocó esta basura Y de aquí tiré Y me tocó un grafite Que nadie va a utilizar nunca ¿No? Que había una skin O un personaje Bastante guapo Que había una apariencia Para la nueva arma Que es la OTS9 En esta caja Y que podía haberme tocado Sí, de verdad No lo sabía 300 Que me cuesta la siguiente tirada Perfecto Vale, vamos aquí Hostia, que hay una skin legendaria Aquí LOL Mira qué buen culo Tiene el personaje Eh, pero nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Porque solo podré verlo aquí Oh, vaya Vaya Ahí está Mira qué buen culo Tiene el personaje Pero Eh No, no No Mantarray A mí no me va a tocar Oh, que podía tocar Una apariencia de arma también Legendaria No jodas De verdad Vale Tiré Me tocó esta basura Tiré Me tocó esta basura Y vaya Oh No tengo apariencia yo para cegadoras Eh, aerosoles de mierda A la deltas Eh, apariencias de esta basura Vale No tengo yo un montón de apariencias de RPGs Un montón de emoticonos que al final valen pinga No, que va Que yo tengo eso No sabía yo Bueno Está bien Curioso Apenas me vengo a enterarte Que Hostia Joder Llego a saber De que Habían skins legendarias Y puede que hubiera tirado Para ver si me tocaba ¿No? Puede ser Igual no he tirado Igual no he tirado Cositas ¿Cuántas tiradas fue la Neymar? Eh, prácticamente Todas Menos tres Es decir No, menos dos Miento Me faltaba el SPR Y la apariencia del arma Y la apariencia legendaria del arma Tuve que tirar todas esas veces Para que solo me tocase en tal Mira, yo soy de los que pienso De que para mí se pasan un montón Con lo que cuesta cada tirada Literalmente Se pasan un montón Si tú El dinero ficticio Lo pasas A cada tirada Para ver cuánto te va a costar O cuánto te faltaría Te gastas unos 40-50 euros Por la skin Por la skin y el arma Hostia, estoy en el puto medio, tío El a mí sí me mata El compañero de enfrente Debía matar a este tío Y no lo mata Cositas O escopeta, ¿no? No lo mata ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No lo mata No lo mata He muerto O me encuentro otro subnormal De estos delante de mi Hay uno que lleva 20 Tío Kao 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 Nada, tío. Nada, 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 nada. Nada, nada, tío. O sea, sin llevar, sin estar jugando ese modo de juego. No tiene sentido. Es decir, yo no puedo ir a toda velocidad. De hecho, lo viste, es que iba súper rapidísimo. Sin estar jugando ese modo de juego, ¿sabéis? Por cierto, me doy un 40 de este y la skin esa ya la tengo. Me parece que está muy chula, ¿eh? Bueno, un... Mira, yo soy los que pienso de que cuando tú haces los desafíos, los típicos de cada temporada, debería literalmente tocarte apariencias de armas buenas. No que si apariencias para una granada, que si para las Emtex, que si una ballesta, que si 50.000 lanzacohetes, que si 80.000 aladeltas. Por ese estilo de mierda, es que este juego, si la gente, cuando salga el Warzone, si la gente ve que en Warzone empiezan a tratar bien a la peña, la gente se va a ir para Warzone. Y no porque este juego sea malo, sino porque se lo monta siempre como el puto culo. Y no piensa nunca en nosotros. Siempre piensan en esto. ¿Qué? ¿Qué es lícito? Pero de ahí a que trates a tus jugadores o los pocos jugadores que tú tienes jugando este juego, que los trates como el culo, yo eso nunca lo entenderé, la verdad. Que los trates tan mal, nunca lo entenderé. Yo bro, Matepax, no ruletas, que parece esto un casino. Bueno, no, el problema no es que la ruleta, la ruleta es lo de menos. Es decir, la ruleta se llama ruleta de la suerte. Que todo lo que haya dentro tenga el mismo porcentaje de que te toque. Es decir, yo poder tirar y que a la primera tirada sí o sí me pueda llegar a tocar la skin legendaria, que sí o sí me pueda llegar a tocar incluso la apariencia de arma. Para mí eso es algo que se llama suerte. Me hago entender, ruleta de la suerte. Tiene un promedio de que todo te toque de la misma manera. Pero si tú te metes y pones ruleta de la suerte y te metes en la información, en la exclamación, y te pone un cero coma tanto por ciento de que te toque la apariencia de arma, eso ya no es suerte, eso es ruleta de las estadísticas o ruleta del porcentaje, ¿vale? Sin más. Nada, cositas. Yo lo veo así. Ruleta de la suerte. Y te vas allí a la zona de la interrogación y ella te pone... Pecho palomo tú. Pecho palomo tú. Bueno, ya empieza, ¿eh? Yo soy leyenda, bro. Me alegro, tío. Me alegro de que hayas conseguido tu rango alto. Esta skin fue la que proté. Bueno, con las Makarov. Ya, mira. Te vas allí. Tres. 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 Centeno. Tres. Y NCBI. Y NCBI. Muy flipado la peña, ¿no? Muy flipada la peña. Van agarraditos de la mano. Mira, mira. Mira, el novio se tira para adelante. Ni aparece en la cámara. Cositas. No se trata. No se trata. No se trata. No se trata. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Objetivo casi completo. Bueno, en la siguiente temporada va a haber ejecuciones en Call of Duty. Eso he leído, eso he leído. No sé hasta qué punto será verdad, pero sí he leído eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Queda entre los tres mejores Con Menéndez ¿Esto cuándo termina? Esa es mi pregunta No pone cuándo termina, ¿no? A mí esa gente que te agrega Simplemente porque te has hecho una buena partida Yo no os lo entiendo Vale, Menéndez Cada vez que te pones a Menéndez Las partidas, vamos, no sé por qué Son las más difíciles del puto planeta Cositas Vale, tiene que ir, eh, aquí está Guerra terrestre, ¿no? Ahí está Eh, aún no metieron No Aún no metieron Alcatraz, ¿no? Cositas Cuando antes estaba bastante guay Porque la gente podía jugarlo cuando quisiera Eh, si algo tiene Call of Duty En plan Activision y estos Y bueno, Timmy Tencent En plan Que lleva La sección mobile De Call of Duty Es cagarla Es decir Había un modo de juego Que era Shipman 1944 Creo que era o algo así Muy buen modo de juego En el cual podías farmear, ¿no? Y completar el pase de batalla Lo más rápido posible Cosa que eso venía de puta madre, ¿no? Lo quitaron Eh, no sé si lo metieron Pero ahora como de otra manera Eh, estaba Battle Royale Alcatraz Muy buen mapa Eh, bastante entretenido Bastantes Cañeras las partidas En un mapa bastante corto, ¿no? O sea En distancias cortas Y bastante guay Mmm, no Se les ocurre quitarlo Y en teoría ponerlo solo viernes Sábado y domingo Y obviamente el domingo a X hora de la noche Ya no se puede jugar Y el viernes depende a la hora Que les dé por colocarlo Cositas Pues... Pues entonces lo han quitado más días Porque antes estaba viernes, sábado y domingo Viernes en la tarde Sábado y domingo Y el domingo ya empezaban a quitar la X hora Pa' que veas Cuidado Fotogramas Pues lo han quitado más días Porque antes rulaba Más días Antes era todos los días Después era viernes, sábado y domingo Y ahora me estás diciendo Que solo sábado y domingo Bro, bacon con queso O salchicha con queso Bacon con queso Y bueno, el bacon está de puta madre Bacon frito Bacon, bacon frito Bacon frito Bacon, bacon frito Bacon frito Bacon frito Bacon, bacon frito Bacon frito ooooh Y asaba gampas con agua que se convierte en sal, no entendí una pinga, pero sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo? Pues será, porque a mí si me dan un calambre, corre. A mí no me gusta que me vayan dando calambres. Si me dan un calambre por tu bien te digo que corras. Ganas más. A mí no me gusta que me peguen un calambre, la verdad. De hecho si lo haces probablemente en el minuto cero estés muerto, porque no me mola. La zona segura está colapsada. Bacón frito, bacon bacon frito. ¿Dónde estoy? Visto. No, hombre. No, no coger la mira. Al menos no esta. Esta sí no me disgusta. No hizo ruido esta mierda. Qué movida más rara. Cositas. 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 Nah, lo de la mira es una locura. Lo de la mira Es otro puto rollo Vamos a matarlo Hostia, que velocidad tú, ¿no? Airdrop incoming Stick muy fuerte Podemos tomar agua y tapar. Llegar la protección Cogemos arma, ¿no? ¡Vamos a probar la Oden! ¡Gracias! Ah, de locos, la Oden, eh, de locos ¿Habéis visto ese loadout que le he hecho? Flipalo Vamos para allá ¿Visteis que reventada le pegué? Locurísima, tío ¿Visteis que reventada le pegué? ¿Es la Swerfis? ¿Es la Swerfis? Hola, Oden ¿Es la Swerfis? Me fío, eh Yo creo que es la Swerfis ¿Visteis que reventada le pegué? ¿Visteis que reventada le pegué? ¿Visteis que reventada? ¿Visteis que reventada le pegué? ¿Si? más de pepsi. Bueno. Muy válido. Es muy válido, la verdad. Muy válido. 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 No sé por qué me está disparando solo. ¿Ves? Muy válido. 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 Muy... Aquí tiene que haber gente adentro Fijo Pasos Curioso No veo a nadie Muévete perro No veo a nadie 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 Qué random Quiero ver muertas Sangre, sangre Chicas en bikini Chicas en bikini Aquí no encontrarás eso Anusir que esté jugando un juego con mods Entonces pueda meter mods y oye Una tontería Lo he metido, ¿no? Pero por norma general Pero por norma general, no Stick Inclusive, no hay un epic Hay bro, en Fortnite hay un mod en plan que ha hecho un link no tiene ropa, no quiero verlo, gracias para eso voy directamente a ver ¿me hago entender? para eso directamente voy a ver eso desplegar, ¿habrá alguna mochila que le quede guapa? las katanas bueno, las katanas le queda guay, la equipamos a ver esta, mochila no le queda mal, ¿eh? se le podría poner, ¿eh? me gusta obviamente mochila roja, negra vale, así no está, tampoco está mal esa mochila esta para esta pues no pega así más y más, y más, y más y las de aquí obviamente pues son complicadas de ver le ponemos así y así ya queda hay una nueva habilidad que creo que ya la tenemos, ¿no? es en plan onda de choque mi pregunta es, ¿para este tenemos camuflaje nuevo y más guapo? no, basura y para la onda de choque camuflaje no disponible ¿por qué? ¿por qué no tengo o porque no hay? vale, hay un par de cosillas vale, es que quería avisar avanzar lo máximo posible usa la ficha de clase explorador tres veces en partida battle royale basura, pero bueno usa la ficha de ninja usa la ficha de rebobinar mejora la ficha clase explorador una vez en partida battle royale y usa la ficha clase onda sónica tres veces bueno, está sin más para el resto mata 10 enemigos con pistola y la ventaja ágil supongo que manos rápidas, ¿no? no sé cómo decirlo está muy guapa la verdad esta skin bueno, podríamos hacerla en armas en llamas la verdad se podría hacer supongo si cuenta como vale, podemos hacer una cosa en la tres pistola supongo que contará la de ser eagle ¿tenemos que hacer qué? mata 10 enemigos con cualquier pistola equipada con la ventaja ágil ¿cuál es la ventaja ágil? ¿cuál es la ventaja ágil? ¿arrollador? vale, ya sé cuál es por cierto, también la Renetti claro es que Renetti y LK creo que cuentan como pistola a no ser que se refiera pistola a pistola en sí pero si se refiere a la sección pistola creo que la de LK y estas contaban bueno, sin más podremos ver armas blazing ¿ahora? vale claro, a ver el tío ya me estaba viendo 5 horas ¿sabéis? bobito uno es para cambiar entre todas las armas claro, a ver es que estoy queriendo matar a un tío con 5 ametralladoras ahí viene el otro subnormal el que ya lleva 5 horas dando vueltas ahí está me disparó me disparó este y el del fondo me disparó este y el del fondo ahí está ahí está ahí está el subnormal sin más tío entre ellos no se matan ahí las últimas balas no le entran vale, vale 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 ¡Suscríbete! Ahí está, siempre llego tocadísimo para pelear contra este subnormal Ahí está ¿Ves? Es más importante venir a matarme a mí que matar al tío que lo está fundiendo por la puta espalda Sin más, tío, cositas ¿Se murió? Vale Se murió por el cóctel que le lancé, no por otra cosa Por la cara, hermano Se asoma haciendo prefire 50 veces, tío Voy a tocarme la polla No, tío Para mí este tío lleva algo Para mí este tío lleva algo de quitar más vida No tiene sentido, bro Estamos usando la misma mierda En teoría se supone que no hay como ese level up de arma Y el tío quita el doble, el triple de vida que los demás Sin más Lleva mierda Para mí esa gente que hace eso No tiene sentido, tío No tiene sentido Lo veo yo Le disparo yo antes Y el tío coge y me revienta antes a mí que yo a él Cuando llevo disparándole 5 horas Cuando un arma tú coges Y te dispara a Antarte Y él te dispara después Y él te mata a ti Y tú a él, ¿no? Ese tío lleva mierda Lleva el poder a hacer más daño Lleva el poder a hacer más daño fijo Me juego lo que queráis Y sé que no Sé que no pierdo nada No tiene sentido No, yo no he probado huevos nada Yo los únicos que probé fueron los Kinder A mí como tal los huevos sin más Los fritos y poco más No sé si lo dices con segundas Pero si te refieres en realidad No tengo ni puta idea de qué es eso Yo solo los Kinder y un huevo frito normal Y si estoy hablando así es porque estoy molesto Sin más No tienes tú la culpa Pero eso No he cortado Pistola A no ser de que me tenga que quitar cosas No hago entender Es decir Dejar la El arma Virgen Como quien dice Vuelo por equipos Es que se hace bastante más rápido Dominio Punto caliente Supongo Un huevo villarol Es un huevo Rebozado Como una croqueta Pues ni puta idea tío No me suena No me suena Pero claro El estar rebozado Está cocido No está frito Como tal el huevo Entonces no me gusta A mí el huevo cocido Como mucho Me gusta en la En la ensalada La ensalada está fría Madre mía Qué mierda de armas tío Normal que nadie coja pistolas No me gusta para nada tío Y me lo mata él Chava claro No me gusta para nada tío Demasiado retroceso En una pistola de mierda tío Demasiado retroceso Para una puta pistola tío Y no es la Eagle Y va mejor Y más fluida la Eagle Ahí está El subnormal Que Que sin más Venga ya Relajado Gracias Estoy haciendo un desafío Quite el medio Perro de mierda Ahí lo está A ver Espera Ahí lo está Pillando a Pixel Se cambió de arma A ver Qué bueno el aimbot Qué bueno el aimbot Es que tío Me estoy poniendo muy nervioso Cuando yo ya me pongo a fallar Y no veo otra cosa Que no sea en plan El que me está tocando los huevos tío Mal voy Es que tío De verdad Pillando a Pixel Ahí está Quieto Qué asco de peña tío Qué asco de puta peña tío Vale 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 Menos mal ¡Suscríbete al canal! 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 a la hora de hacer esto a mí ya me joden un poco un plan de ser eagle no tengo con tres accesorios aquí esta arma ya me la jode si el número 3 no la voy a mover porque es donde tengo todas las armas personalizadas no me preguntes por qué si me voy a otra me voy para aquí un ejemplo pongo el car es la short y no tiene nada pues mira esta no tiene nada algo entender entonces claro cositas que tengo que hacer tres accesorios le quito esto munición sea capacidad de cargador porque me quita movilidad o sea si me equipo eso si no me lo equipo no 1 2 3 silenciador táctico y ya está no basura basura mega basura ultra basura que recuerdos tío spiderman spiderman 1 trae para acá las fotos le enseñan las fotos a jameson basura basura mega basura ultra basura o algo así decía hace como que se vaya se va a ir cuelga el teléfono quien te ha dicho que te vayas trae las fotos le vuelvo a traer las fotos te doy 20 magos por ellas o algo así no me acuerdo una una mierda le daba poco por por las fotos y daba a entender como que cuanto más le insistiera que le iba a bajar el precio creo que era contacto enemigo mira se me quedó pillado estoy muerto si muero no no me extraña tiro en la cabeza es muerte lol se cagó entero al otro no sé por qué lo maté entonces es de un tiro no me lo quites perro no me lo quites hombre no me lo quites déjamelo que ya este ya lo había dejado tocado enemigo que mato eso molaría tío que hubiera un modo de juego en plan que enemigo que matas enemigo que te quedas con su arma sabes bueno sin más le cambió el nombre toda la arma dobra con las makarov las doblas la caja la caja y pasas El subnormal de las Makarov por detrás. Me estoy calentando, tío. El subnormal de las Makarov por detrás. El subnormal de las Makarov por detrás. Totalmente quieto, tranquilito, sin ir a piñón, pillando píxel. De verdad, tío. No. No. Lleva más cerca, luchan más. Lleva la marcha. ¡Contacto enemigo! ¡Contacto enemigo! ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu favorita? ¿Tom Holland, Toby McWire o Andrew? Toby. Yo soy un amante de lo viejo, de lo antiguo. Otra comilla, no voy a entender. Misión cumplida. Buen trabajo. ¡Oh, un beso. Gracias. Gracias. A Andrew Garfield sí me parece buen Spiderman. Para mí lo que le falla a las películas de Andrew Garfield son los enemigos, literalmente. De Andrew Garfield le falla el... El sencillo. Le falla el lagarto, le falla a todos los enemigos como tal. Es decir, la ves, la peli y dices, vale, me gustó, está bien, pero para mí fallan un montón los enemigos porque no están adaptados a lo que van haciendo los comics como tal. De hecho, no llevan como skins raras, lo típico, son skins. Ya hay uno que se le está tomando en serio, ¿no? Mira, ahí está. Mira, 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 mira. Dios. ¡Encontacto enemigo! ¡Targete dentro! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No te vas a engañar, ver! ¡No! ¡No te lo god! Loalım, tío! ¡No te hayan ever Timberstein teórais, premiadito, caro deけど estable, no te hubieras! el escopetero lo vi allá al fondo el de la M13 campeando lo he visto sin más, premade cuando meten esta follada es premade es premade este y el de la escopeta ahí está solo tengo que hacer una kill y ya dejaba el desafío no, 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 no no, no puedes tenía que hacer solo dos me hago entender vamos a ver mi equipo y vamos a ver el de ellos ahí está el escopetero y el de la M13 ¿veis? van en equipo incluso el mismo borde se ha notado se ha notado era aparecer en un respawn y ya estaban dando por el culo en esa zona aparecías en otro respawn estaba el otro subnormal dando por el culo en la otra y así está bien vale una manera de mierda de jugar lo típico pero bueno es lo que hay y bueno respondiendo a tu pregunta Tom Holland me gusta bastante como Spiderman como lo digo es que no sé tío para mí deberían haber hecho serio no sé una serie empezar con el Spiderman en la escuela lo típico que él quiere como el Tobey Maguire no pero empezaron de manera un poco sin más en la escuela ¡Suscríbete al canal! 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 de allí perfecto el tío lo cumplen 30 segundos obviamente con mucho esfuerzo sacrificio sudor lágrimas lo que tú quieras el tío te cumplen 30 segundos porque le bajan la prueba a la mujer para que lo haga lo mejor en 40 segundos o en 50 segundos esos 20 segundos que esa mujer tarda en ir a rescatar a esa persona vale probablemente esa persona ya esté muerta porque son segundos vitales que cuentan para tú rescatar a una persona y ya no se trata de no es machista ni nada no se trata de la realidad pero se trata de la realidad yo quiero que a mí a mí me vayan oa mis seres queridos los vaya a rescatar la persona que está más cualificada o tú por ejemplo pondría de de cirujano a alguien que tenga problemas con las manos es decir que les tiemble no me acuerdo eso tiene un nombre tú pondrías de cirujano oa que te abriera corazón abierto un cirujano con un problema de ese palo no entonces porque vamos a poner a una mujer que en 50 segundos tiene que sacar a una persona cuando el hombre en 30 segundos te lo saca qué significa eso que la mujer tendrá que esforzarse y el día de mañana que acceda a esas pruebas y las pase enhorabuena has cumplido el requisito que se pedía no por ser mujer no por ser hombre simplemente los requisitos que se pedían para tu acceder a bombero pero ahora que han hecho las pruebas que se pedían para ser bombero no se tocan para los hombres pero las pruebas que eran para 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 acceder en el caso de las mujeres y se han tocado no le veo la lógica no le veo la lógica yo no pondría a un cirujano tal cual tú te acuerdas el doctor strange cuando tiene el accidente y tiene las manos así que no puede operar tú pondrías a alguien así con ese problema a a operar y a mí menos ahí menos entonces yo no quiero que una mujer en este caso si está cualificada claro que acceda a las pruebas y que las pase como las tiene que pasar pero si las pasen 50 segundos y el tío las pasen 30 yo no quiero que esa mujer me vaya a rescatar tal cual te lo digo no quiero tengo un promedio más elevado de morir si me va a rescatar ella y porque si el hombre a lo mejor tiene que sacar mínimo yo que sea una persona de 10 20 30 kilos no lo típico a lo mejor un niño y después un adulto que haya un adulto que a lo mejor te pese 120 no tú crees que una mujer o incluso yo vale yo yo sé que genéticamente tampoco he hecho esfuerzo ni he hecho ejercicios como para poder reventar mi cuerpo al límite vale pero porque vas a meter en este caso a una mujer que pesa 40 50 kilos que teoría deberían estar en forma que supongo que es lo que pesarán si están fibradas o 60 exagerando si están fibradas y también bien ejercitadas una mujer no va a entrar a sacarte un hombre de 80 90 100 kilos no no puede no puede físicamente no puede o no está capacitada y lo siento mucho que digan lo que quieran y se pongan como quieran pero no pueden no pueden ya solo genética hay un vídeo que es muy hermoso que muestran en teoría las mujeres más rápidas del mundo y los hombres más rápidos del mundo en el típico circuito de relevo el típico círculo sabes en plan de correr y estás en este lugar sales vas corriendo das la vuelta le entregas el relevo y la otra persona sigue corriendo la mujer arranca primero vale arrancó primero literalmente por el hecho de que el de los demás aún no habían dado el relevo hubo un tío que salió de primero creo que fue para llegó y entregó el relevo a la chica la chica salió como con una ventaja de unos 10 20 30 metros o más y los tíos en cero coma la pasaron lo siento mucho lo siento mucho ese vídeo es hermoso y ahora mismo ya están haciendo la cafrada de poner en un en un ring de ufc a tías que en teoría llevan tres años o más entrenando y a chicos que son amateur es decir que apenas están empezando en el ufc o en el tema de boxeo en el tema de de kickboxing de pelear no y los están metiendo a pelearse contra ellas para mí es esos vídeos son una salvajada y quienes ganan todos los tíos que se han metido allí incluso sin experiencia las han barrido a todas y ellas con muchísima experiencia muchísima de hecho más de alguna ya eran luchadoras y llega el tío sin puta experiencia sin saber levantar los brazos ni cubrirse aguanta obviamente porque el amateur aún no tiene la condición física ni respiratoria ni fuerza suficiente para lo mejor coger y pegarle un guantado y tumbarla la primera también te digo una cosa la gran mayoría de los clips que yo he visto de ese palo los tíos están conteniendo no quieren pegarle a la tía está claro está claro pero bueno si lo permiten en ese momento yo entro allí yo a la tía la doble y que me digan lo que quieran yo a la tía la doble yo yo como se llama porque me está es un combate yo no voy a andar midiendo en plan yo sí puedo darle solo un piñao bien bien pegado y tumbarla e irme a comer yo lo haría ya está yo no me voy a poner que si primer asalto segundo asalto tercer asalto y los asaltos que sean hasta que la tía lo mejor se canse y del cansancio yo simplemente le pego un golpe suave y la tía caiga doblada no yo si llego allí yo no tengo experiencia viene la tía en plan de de volada yo si le puedo pegar un guantazo tumbarle irme a mi casa y haber ganado el combate me parece perfecto tal cual te lo digo a mí eso de andar midiendo la fuerza porque si son ellas las que dicen que supuestamente están capacitadas y tienen la misma fuerza o más que un hombre bueno a ver no sé no sé no sé yo lo siento mucho pero iba genética y va un montón de cosas sin más y si tan capacitadas en teoría están a día de hoy porque no meten a todas las mujeres es decir a los hombres que los dejen en supermercados de cajeros de cositas que en teoría hacen las mujeres de limpiadoras no no me a mí no me importaría mete meteme de limpiador pero entonces a ellas meter meterlas en las obras meterlas en las minas meterlas no sé cuando haya una guerra que vayan ellas a la guerra y que los hombres obviamente se queden allí en la base curando heridas de las que vienen heridas digo yo digo yo digo yo no o como lo vemos es que yo lo siento mucho por ellas a mí me meten en un cuadrilátero con una piba me dicen que me van a pagar x dinero si yo le gano a esa tía encima me van a grabar voy a dar show bueno vamos tampoco te digo que vaya a pegarle un puñetazo con toda mi fuerza para literalmente romperle el cuello matarla no es mi finalidad pero si puedo pegarle simplemente un pingazo bien pegado en la cara y tumbarla y irme rápido me voy aunque bueno probablemente ya solo por hacer eso vaya a cobrar menos dinero por haber ganado por el hecho de que supuestamente a lo mejor habrá que dar show no o que no 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 Es una mierda la pipa tío Se queda trabada y no me deja disparar Como tengo que disparar tío Ya estaba esperando la puta rata Ahí está Estaba esperando a que saliera 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 Me cayó un drone, ¿no? Vale Los hostiles han capturado el hardpoint Hardpoint contestado Hardpoint es nuestro Hardpoint identificado Captura el objetivo Hardpoint perdido Ahí está el subnormal Raro el del asilo Tiene que ir a la zona y no va a la zona Es maravilloso Que puta rata tío Mira, mira, mira Ahí quieto Mira, mira, mira Que random Que persona más random tío Ese wallbang Que se lanza tío Me matará Me matará Claro, claro, claro Claro Lo tengo delante El tío no me falla tiro Si yo a él le fallo Todo lo ha habido Y por haber Cositas El ilustral Independiente criANT L escape Son No No ¡Suscríbete al canal! ¿Han lanzado dos nukes? Sin sentido lo que acaba de pasar. Dos nukes acaban de lanzar. ¿Dos nukes? Es muy pesado, tío. Es muy pesado. Es muy pesado, bro. Eres muy pesado. ¡Mátalo, hijo de la gran puta! ¡Mátalo, hijo de la gran puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lol, tío! ¡Lol, lol, lol! ¡Qué puto enfermito, tío! ¡Qué puto enfermo, tío! Es muy enfermo ese, tío. Es muy enfermo. Tiene problemas serios. Debería salir un poquito a la calle. Nada, deberías tocar un poco la calle. El césped, tío. Debería tocar un poquito el césped. El compañero es gilipollas, tío. De verdad. El compañero es gilipollas. La hemos perdido por su puta culpa. La hemos perdido por su puta culpa. La hemos perdido por su puta culpa. ¿Qué persona normal y corriente, tío? Se mete en medio. Tío, eso habría que preguntarle. Césped, ¿qué es eso? Brutal, tío. Brutal. Brutal, tío. No toca césped en años esa persona. No toca césped. Tiene problemas muy serios esa persona. Este tiene problemas muy serios. Tiene que tocar césped. Tiene que tocar césped. Tiene que tocar césped, tío. Césped. 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 Yo me ofrezco a pasearlo. Si quiere le pongo un collar y lo paseo un poco. Pero tiene que tocar césped. Literalmente. Debe tocar césped. También hay que decir una cosa. El equipo que me tocó a mí es una puta basura. Vale. Pero bueno. Sin más. Mira. 59 y 33 kills. Tienen que tocar césped, tío. Debería tocar algo de césped. Igual si le van a ir un par de días puede que así lo haga. Y ahora una carita riendo. ¿Cómo es? A ver, espera. No, no me deja. ¿Y ahora? No puedo. No me deja. No, no puedo. Vale. Entonces vamos a hacerlo a la antigua. A ver si me deja. Barra no. ¿Y así? No. ¿Y así? Tampoco. Pues nada. Puntito. Barra baja. Si me deja. Puntito. No. Elevado. Puntito. Barrita. No, ¿cómo era? Es que no puedo hacer un igual, ¿no? Ahí está. La sonrisa. Y un ojito guiñado. Al compa igual. También podéis meterle un van de par de días para que salgan un poquito. A la calle. Les. Les vendría. De puta madre. Ahí está. Les vendría de puta madre. La verdad. Salir solo un poquito. A que les dé un poquito el sol. ¿Sabéis? Por cierto, llevaba la Maddox y realmente no llevaba una Maddox. Después igual se la cambió. Y mira la otra. Sin más. Yo voy a un Pontevedra. Pontevedra. Aparte es lo que te digo. No llevo arma meta. Simplemente pues estaba jugando una partida para completar el desafío. ¿Lo hemos completado? ¿Qué era completar partida con pistola en la mano? No, no, claro. Claro. ¿Cómo voy a completarla si no se puede? La gente no toca césped, no sale, no sé qué. Cositas. Sin más, tío. De verdad. La de tocar césped no se la sabe la peña. Hostia, tío. Fuera coñas, eh. Eso es muy preocupante, tío. Es muy preocupante. Él a lo mejor estará orgulloso de haberse hecho sus 59 partidas contra la gran mayoría votardos y dos personas. Él estará orgulloso. Pero es para hacérselo ver. Es para hacérselo ver un poco. ¿Hace cuánto que no saldrá a la calle? Es decir, no me refiero a ir a comprar el pan, no a lo mejor tener que ir a la escuela. No me refiero a eso. Me refiero salir un día, ir a dar una vuelta, conocer gente, ir al retiro, si eres de Madrid o lo que sea, ir al parque del retiro y tirarte ahí un poco en el césped. Respirar. Hay gente que tiene problemas muy serios. Nos lo tomamos a coña. Y no lo estoy diciendo de coña, lo estoy diciendo en serio. Hay gente que tiene problemas muy serios, tío. Hay gente que tiene problemas muy serios, tío. O sea, tú mira que las veces que tuve un PvP contra él, siempre me preguntes cómo. Me pillaba en plan corriendo sin poder apuntar bien. Me pillaba por la espalda. Cada vez que yo empezaba a dispararle lo estaba fundiendo y de un momento a otro el tío de dos o tres tiros me mataba. Tienes un problema muy serio. Tienes un problema muy serio. Eso da a lo mejor meterse en el juego y probar partidas y partidas y partidas y partidas. Y probar diferentes estilos de armas y diferentes loadouts para ver cuál es el mejor al final y quedarte con ese loadout. Sal fuera, tío. Sal fuera un poquito. Sal fuera. Sal fuera. Vamos a reidearte y doxearte. Sí, seguro. Ahora. Ya me quedo pillado. Ya me quedo pillado. We're capturing Bravo. We're capturing Bravo. Reloading. Cover me. Capturing Alpha. UAV recon standing by. Repeat. UAV recon standing by. Target out. All positions blocked out. Hold your positions. Captured Alpha. Losing C. Target's in sight. Stealth chopper on standby. Stealth chopper in. Lost C. Keep on them. We're waiting this one. Enemy UAV spotted. Mapalm is ready. Mapalm deployed. Sin más gente, ¿vale? Sin más gente, ¿vale? Ya está. Lo siento mucho. Quería jugar esa partida, irme a tomar por culo y ya está. ¿Qué acaba de pasar? Se cayó el... O sea, ¿qué ha sido el juego? Sin más. Quería jugar esta última como despedida y ya me iba a tomar por culo. Pero sin más. Paso. Me voy a tomar por culo. Y eso. Me voy a ir a preparar que en un rato estará llegando esta mujer y si mal no me equivoco quería ir a comer algo por ahí fuera. A tocar césped. Exacto. Yo iba a tocar césped. Lo más probable es que la otra persona contra la que juguemos se quede durante toda la noche jugando a lo mejor hasta el día siguiente. Coma un par de batidos o un par de yogures y siga jugando y no cocine, no haga nada, no salga a la calle. Eso es lo que voy a hacer yo. Voy a tocar un poco de césped y sin más. De verdad. Acaba de pasar lo que acaba de pasar así que sin más. Me voy a tomar por culo. El juego se quedó pillado y quiso... Eso. Ya está. Creaseo. No puedo hacer nada contra eso. Sí, eso. Sin más. Muchísimas gracias de verdad a los que os hayáis pasado. A ver si recuperas cosa que estás baneado que lo sepas. En plan porque seguía enviando mierda a esa cuenta que era la tuya. Vale. En plan haciendo spam de mierda. No me disgusta. Tal cual lo digo, ver un chocho. No me disgusta ver unas tetas. Pero claro, creo que no era contenido para mi Discord. Entonces, pues eso. Baneé a esa persona que en teoría se estaba haciendo pasar por ti y ya está. Vale. Que lo sepas. Si te haces otra cuenta, ya sabes dónde está mi Discord. Si quieres seguir con el rol de moderador, puedo ver a fondo cómo poder hacerte moderador de dos o tres secciones. No quiero que seas moderador de todo, obviamente. O sea, de todo en plan de la sección de a lo mejor yo meterme a grabar audio en una sala que es privada y tú te metas por la cara solo por ser moderador. Me hago entender. Simplemente pues habrá una sala que es pública, que es la sala de espera y ahí todo el mundo se meterá a los que le apetezca. Pero hay una que yo utilizo en plan cuando suelo estar en Discord y en algún momento me apetece algo más de privacidad. En plan, en su entonces cuando estaba con gente y me metía en la sección que tiene el candado para que nadie se me metiera allí y poder estarme molestando. Había gente que se me metía con música a tope, había gente que se metía a decir alguna gilipollez y se salía otra vez del chat. Me hago entender, ¿no? Entonces tengo que ver bien a fondo ese tema del Discord. Y sin más, espero... Bueno, si te ha tocado crear tu otra cuenta, ya sabes si te apetece pasarte dónde pasarte y eso. Sin más, me voy a tomar por culo, de verdad. Voy a ir a tocar los céspeds que me hará bien. Y sin más, hasta el lunes nada, pasar buen fin de semana. Y eso, me voy a tomar por culo. Ahora ir a ver a AuronPlay o a los streamers grandes y poquito más, ¿vale? De verdad. Muchísimas gracias por haberos pasado. Soy Axel para vosotros. Un saludo muy, muy grande. Y nos vemos, chicos. Chao, chao.